¿Cómo puedes descargar el navegador Chrome en tu Mac? Mira, para ello tienes que abrir el Safari. El Safari en el Mac, si lo tienes nuevo, es el navegador. Así que lo abres y pones descargar Chrome. Presionas Enter y después tienes que rechazar todo para no tener cookies. Pero aquí lo puedes dar en la primera opción, que es anuncio. O si no, vas directamente a este enlace. Haces clic y que te lleva directamente a la página de Google donde puedes descargar Chrome en este botón. Haces clic, después también en permitir y así ya se descarga en tu Mac. Lo ves aquí arriba en la derecha, pero ya se ha descargado. Y una vez descargado, aquí tienes los pasos que tienes que seguir, pero ahora te lo muestro en este vídeo. Así que simplemente vas a descargas y abres el fichero. Haces doble clic en eso, lo cual te va a abrir esta ventana. Haces clic en este ícono y lo arrastras a la carpeta, como te lo muestro. Y ya está instalado. Lo único que tienes que hacer es esperar un poco hasta que se copie y después ya puedes cerrar esto y ir a aplicaciones, a tu carpeta de aplicaciones y ya lo tienes aquí. Fíjate, aquí está. Simplemente tienes que hacer clic en él y ya se abre el Chrome. Pero cuando lo abres por primera vez, se te va a aparecer esta ventana, das en abrir y así ya se va a abrir esto. Pero te pregunta si quieres establecerlo como navegador predeterminado y si quieres ayudar a Chrome. Esto lo voy a quitar y después das en iniciar Google Chrome. Se te abre también esta ventana y debes de poner usar Chrome. Si quieres usar solamente Chrome y ya no Safari y también todas estas notificaciones las puedes cerrar. Pero ahora, ¿cómo puedes empezar a usarlo? No hay ninguna barra de búsqueda. Lo que tienes que hacer es darle en los botones que tenemos aquí abajo. Yo en este caso voy a darle en no iniciar porque si no tienes que iniciar sesión directamente en Google. Así que hacemos clic y nos aparece esto si lo queremos personalizar. Pero en este caso no lo quiero, por eso le doy en recordar más tarde. Pero ahora ya tienes instalado el Chrome en tu Mac y puedes empezar a buscar otras cosas. Como por ejemplo descargar el Final Cut Pro en mi caso. Así que yo le doy aquí y también tenemos que volver a rechazar. Y aquí tenemos los enlaces donde podemos estar. Pero esos son anuncios, así que damos en el oficial que sería este de aquí. Pero también podemos estar directamente en este porque lo instalamos en el Mac. Pero si quieres ver este proceso, suscríbete al canal y dale a like porque te lo muestro en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!